Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy en el Polígrafo vamos a analizar la situación del país, la perspectiva desde la óptica empresarial. Vamos a conversar con la presidenta de la Cámara de Comercio de Panamá, ella es Marcela Galindo, nos va a acompañar para analizar algunos temas importantísimos, para mí uno de los más pues relevantes es el tema de la solución de la caja de seguro social y claro también hablaremos de las perspectivas que tienen los empresarios para el final de año y para el próximo. Vamos a recibir a nuestra invitada, gracias doña Marcela por estar con nosotros, bueno doña no, Marcela, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo, muy amable. Bueno, la verdad es que el país ha pasado por tiempos convulsionados, a mí me parece que la pandemia fue un momento excepcional que de alguna forma el gobierno trató de solucionar o de pues de atender, por decirlo, en materia sanitaria y después de eso nos enfrentamos, a mí me parece a una de las, de los actos de protesta más dramáticos que hemos tenido en las últimas décadas, bueno, tal vez no, en la última década sí, tal vez podríamos decirlo, el, a raíz de eso hay nuevas, nuevos retos, ¿verdad? Que atender como empresarios. Ustedes, ¿cuál es la visión que tienen sobre el diálogo nacional, por ejemplo? El diálogo que se, que se hizo a raíz de la situación de los paros de julio, que supuestamente deben de entrar ustedes en la próxima fase. Mira, en efecto, como tú bien has mencionado, yo creo que no solamente el país, sino el mundo ha vivido situaciones inéditas y estas situaciones inéditas han llevado no solamente a Panamá, sino a diferentes países también en el mundo a, 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 a tener estas dificultades sociales y dificultades económicas. Yo creo que tenemos que empezar, tenemos que empezar reconociendo que hay necesidades sociales muy reales en nuestro país que tienen que ser atendidas. De ahí entonces que viene todo el tema de las protestas y que de las protestas y de la presión que se genera con las protestas se da la mesa del diálogo. En esta mesa del diálogo inicialmente, como bien todos sabemos, participan solamente el gobierno y las diferentes alianzas dejando por fuera a el sector privado y el sector productivo del país y se toman una serie de decisiones que entonces impactan al sector productivo del país. De ahí entonces que no le queda otra al sector productivo en ese momento que atender o digamos cumplir con estos dictámenes, con estas reglas que salen de la mesa del diálogo. Sin embargo, eso no queda ahí. Surge entonces ahora una segunda fase de la mesa del diálogo. En donde supuestamente van a incluir a todo el mundo. En donde se nos ha hecho el llamado, exacto, se ha hecho el llamado al sector productivo, a la empresa privada a participar de esta segunda fase del diálogo. Pero si lo van a hacer, ustedes van a participar. La empresa privada siempre ha participado de todos los diálogos a los cuales nos han invitado y eso ha sido así en los diálogos de educación, en la concertación nacional, en el diálogo del pacto del Bicentenario. ¿Y por qué traigo a colación todos estos diálogos? Porque realmente si bien hay un llamado a una segunda fase del diálogo en este momento, yo creo que en lo que todos deberíamos estar insistiendo es en aprovechar estos insumos y estas herramientas que ya tenemos a través de estos procesos de diálogo e insistir en que vayamos por ese camino y que se implementen todas estas decisiones que ya han sido conversadas, que ya han sido consensuadas y que ya han sido vistas por todos los diferentes actores. O sea, que no van a entrar. Sí queremos entrar, pero también hemos hecho un llamado de esa misma manera de decir, si vamos a dialogar, vamos a conversar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conversar en igualdad de condiciones. Eso significa igual cantidad numérica. O sea, no podemos conversar en minoría, no podemos ser ocho contra veinticuatro, ¿no? A menos que reduzcan del otro lado. Sí, o sea, que haya, que exista, que exista un balance, bueno, que exista un balance entre los grupos que van a ir a dialogar, que exista cordialidad, que exista respeto, pero sobre todo que exista una apertura real de todas las partes de querer encontrar soluciones reales a los problemas y no necesariamente a ir a imponer voluntades o a imponer criterios. O sea, ¿usted cree de alguna forma que este es un asunto en el que se entremezcla la ideología? Es posible. Hemos visto, hemos visto rasgos de esto. Hemos visto situaciones en las cuales hay llamados a hacer cambios del modelo económico del país. Y yo creo que al final del día tenemos que escuchar la opinión de todos y tenemos que abrirnos a la participación de todos, pero las decisiones tienen que ser tomadas siempre con información, con datos y sustentadas, porque de lo contrario no son sostenibles en el tiempo. Por supuesto. Ahora, esta parte del conversatorio que se puede esperar después de este diálogo necesita tener realmente una ejecución, porque si no se va a quedar como todos los que usted me acaba de mencionar. Es que en el país somos expertos en hablar, en dialogar y luego nada, nadie pone en ejecución nada. Así es. ¿Qué garantías hay de que esto sí va a pasar del habla a la acción? Bueno, ahí es donde quedamos un poco en suspenso, ¿no? Pero en todos, o sea, es una constante en el país. Claro, y por eso digo que lo que deberíamos es estar todos, todos los actores insistiendo en que actuemos sobre las decisiones que ya se han tomado en base a los diálogos anteriores. Sería lo ideal, pero bueno, cada vez cambian más de necesidad y por tanto se ponen nuevas cosas ante la palestra porque las pasadas no se han logrado solventar. Entonces, déjeme hacer una pausa, Marcela. Vamos a regresar enseguida con más del Polígrafo. No se vaya, que hay mucho que hablar. Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en Sintonía. Vamos a seguir conversando con la presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo. Galindo, licenciada, yo estuve revisando las estadísticas o los resultados del índice del consumidor que hicieron recientemente. El 97% de las personas que se encuestaron dijeron que no tenían empleo o sería poco probable que consiguieran uno. Mire usted el pesimismo, 97%, o sea, todos. Luego, la mayoría estaban muy pesimistas de cómo la situación iba a estar en sus hogares o del futuro del país. La gran queja es que no hay dinero para ahorrar. Está la situación demasiado complicada debido a los niveles inflacionarios que hemos experimentado y los sueldos. ¿Qué a usted le dicen estos números que recolectaron en esa encuesta? ¿Qué le dicen a usted? A nosotros esos números nos dicen que el foco, el centro y la preocupación del ciudadano sigue siendo la empleomanía. Sigue siendo, ¿tendré empleo o no tendré empleo? Porque si te das cuenta de ese indicador, se desprenden todos los demás. Si no tienes empleo, no puedes ahorrar. Si no tienes empleo y no puedes ahorrar, obviamente la perspectiva económica a futuro de tu hogar va a estar en desconfianza. Y si tenemos múltiples hogares con una perspectiva económica en desconfianza, eso te va a decir que la situación del país está en desconfianza también. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos como país, con apoyo del gobierno, obviamente, generar confianza en invertir en Panamá. Necesitamos poder generar más inversión, tanto pública como privada. Y en la privada, inversión extranjera que es importantísimo para Panamá. ¿Qué necesitamos para generar esa confianza? Te digo dos factores claves, educación y justicia. Sí, pero a ver, para, porque esos son problemas estructurales. Pero mientras tanto, me pregunto, ¿ustedes apoyarían, por ejemplo, un aumento general de salarios? Mire, nosotros somos de la visión de que los aumentos de salario realmente tienen que estar amarrados a niveles de productividad. Sí, eso lo hemos escuchado. Pero ahorita, realmente, lo que yo siento es que esa productividad puede ser igual. Lo que ha cambiado es el nivel inflacionario que está totalmente alejada a la productividad. Son factores externos. No es que yo quiero un salario más alto porque yo produzco más. Es que yo sigo produciendo muy bien, pero los factores externos no me dejan seguir viviendo. Y eso es preocupante. Por eso está el pesimismo así. Sí, afortunadamente, Panamá es de los países con niveles de inflación más bajos de la región. Sin embargo, existe una inflación que no habíamos manejado antes y que, en efecto, hace que se encarezcan los productos. Todo está carísimo. El súper está muy caro, la comida. Sí, la comida está muy cara. El salario sea en la comida. Entonces, me pregunto si han pensado en eso en la Cámara. Bueno, pero pregunto yo también si la solución sería ese aumento generalizado de salarios, habría que verlo, habría que analizarlo, habría que estudiarlo. Mira, te doy un factor y yo creo que esto puede ser importante. La economía del país viene desempeñándose bastante bien este año, mejor de lo considerado. Evidentemente, parte del problema ha sido que los empleos no se han venido generando a la misma velocidad que ha venido la recuperación de la economía, porque los sectores económicos que se han recuperado más rápido son los sectores económicos que brindan servicios externos y los sectores económicos domésticos, que son los que generan esa cantidad de plazas de trabajo en Panamá, han venido un poco más lentos. Sin embargo, este año sí hemos visto mejora y hemos visto recuperación en sectores como el comercio, en algunos sectores como la construcción, en algunas partes de la construcción, porque evidentemente la construcción tiene diferentes áreas. Exacto, ¿no? Y ahora para fin de año estamos viendo que se va a generar un buen número de plazas de trabajo, algunos temporales, ¿no? Pero otros permanentes y al final del día también, ¿qué es lo que está pasando? Que si en un hogar antes trabajaban dos personas, ahora solamente trabaja una o no trabaja ninguna. Claro, ese es el pesimismo. Entonces, de repente, no necesariamente el aumento de salario, sino el poder ingresar otra fuente de ingreso, valga la redundancia, a un hogar que antes contaba con múltiples personas que trabajaban y ahora no las tiene. Entonces... Solo para entender un poco, ¿por qué a los empresarios les cuesta hacer aumentos de salario? Explíqueme qué pasa en la empresa cuando eso pasa, porque a mí me genera curiosidad. Bueno, recuerda que cuando las cosas aumentan, todo aumenta. Es decir, al empresario también aumentan sus costos en referencia de sus proveedores, en referencia de sus... Entonces, es una cadena que todo se va aumentando, pero muchas veces... Muchas veces el aumento que se refleja hacia el consumidor, en algunos casos, no refleja proporcionalmente el aumento de todos los costos que se han tenido en la cadena. Evidentemente, por lo que estás mencionando, de que sabemos que las necesidades básicas aumentan de precio. Entonces, hay algunos negocios, hay algunos dueños de empresas que asumen parte de esos costos como parte de su gasto. Entonces, si encima de todo le sumamos también un aumento de salario, entonces ya entramos en ese análisis de que si el negocio es viable o no es viable. Creo que sería una alternativa. Quiero pasar al tema de la caja de seguro social. A mí me parece sumamente preocupante este tema. Y más porque el presidente de la República, bueno, no sé si él exactamente, pero se ha dicho como que no se van a tratar en este quinquenio las reformas y yo estoy con el reloj en la cabeza, tic-tac, tic-tac, porque va a llegar el momento en que no vamos a tener dinero suficiente del gobierno para poder subsidiar la caja de seguro. Eso es una caja interminable. No le puedo explicar. Es un barril sin fondo. No hay ningún tipo de dinero que aguante. Quiero saber cuál es la visión de la empresa privada al respecto y qué piensan hacer en eso. Mira, en efecto, la caja de seguro social es una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo que necesitamos atenderla de manera urgente. Ya tenemos los resultados de los estudios de la Junta Técnica Actuarial. Ya tenemos los resultados del estudio de la OIT que confirma las cifras de la Junta Técnica Actuarial. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Qué significa eso? Significa el sector privado tiene una propuesta. Es una propuesta basada en tres pilares con un centro de ahorro personal. El sector trabajador tiene otra propuesta. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos tirar número, como decimos en buen panameño, con la información que ya tenemos, que sabemos que es buena. Necesitamos correr los análisis de las diferentes alternativas para verificar cuál sirve y cuál no sirve y ver si alguna sirve en su totalidad belleza. Pero si no, entonces necesitamos ver cómo la vamos modificando para poder tener algo que funcione. Ok, eso es lo que necesitamos, pero no lo estamos haciendo. Bueno. ¿De qué depende? O sea, ¿por qué no ustedes lo impulsan y presionan al gobierno para que esto ocurra? Bueno, eso estamos haciendo en todas las instancias que podemos. Nosotros hacemos el llamado de la necesidad de atender el problema de la caja del seguro social. Y te digo algo, si bien, si bien a lo mejor en efecto no queda tiempo en este quinquenio para solucionarlo, lo que sí podemos hacer es, bueno, lo que sí podemos hacer es definir la respuesta. Mira, te comento algo. Como bien decía uno de nuestros asesores, este problema es un problema tecnopolítico. Es un problema técnico con un matiz político muy fuerte. De ahí entonces que yo creo que la parte política impide el que se pueda avanzar. Sin embargo, yo creo que si resolvemos la parte técnica y tenemos esa parte clara, a lo mejor eso ya quita un poco ese velo de duda de la parte política para poder seguir adelante e implementar soluciones. Pero eso sí tenemos que hacerlo ya. Déjame ver cómo vamos a hacer eso. Después de la pausa lo vamos a conocer. Por favor, quédese con nosotros. La última pausa y regresamos. Eso. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, estamos hablando acerca de las posibles vías para solucionar el tema del IBM. En realidad, a mí me parece inconcebible que el tema se deje para el próximo quinquenio, más porque formó parte de una promesa de campaña. Me pregunto, esas presiones que ustedes, no, esos llamados que ustedes hablan, vienen acompañados de que se habla la presidencia, se dan ideas. ¿Qué es lo que hacen esos llamados? Sí, en efecto, como te dije, nosotros presentamos ya formalmente una propuesta de parte del sector privado y nosotros hacemos la presión por las vías que podemos, ya sea por la vía pública como esta, con nuestros camaropina todos los domingos, con llamadas y conversaciones directamente con el presidente y con otros actores. ¿La respuesta cuál es? Bueno, la respuesta es que estamos en eso, lo estamos viendo, vamos a analizar. Marcela, se me ocurre una idea. En vez de esperar al gobierno, porque sabemos que tal vez nunca se apunte, ¿por qué no se sientan ustedes con los trabajadores y hacen una reunión bilateral para poder sacar adelante esa parte técnica de la que usted habla? ¿Usted cree que haya posibilidad o haya voluntad de parte de ellos? Yo creo que estamos en una situación donde tenemos que tratar todo lo que tengamos a nuestra disposición y ese puede ser un camino por donde empezar. O sea, empiecenlo en forma bilateral, sabemos que este es un diálogo tripartita, pero como aquí hacen subcomisiones de todo, puede ser esa una subcomisión de iniciativa. Una subcomisión de iniciativa propia. Claro, ya, se acabó. O sea, es que para mí es inconcebible. Ese problema, no sé si se están imaginando lo que va a pasar en el 2024, elecciones presidenciales y un gobierno en déficit que tiene una deuda impresionante, que todavía no se puede endeudar más y que la caja de seguro social es uno de los mayores riesgos de inversión en el país. Sí. Y al final del día yo creo que estás diciendo algo cierto. Yo creo, y hay un poco también el tema que yo decía de que todos debemos insistir a que simplemente los diálogos anteriores. Yo creo que en vez de estar, digamos, discutiendo o teniendo diferencias de opiniones entre el sector trabajador y el sector empleador, lo que debemos es ver cuáles son los puntos de alineamiento que tenemos, porque tenemos muchos puntos en común y muchos puntos de alineamiento. Habrá otros en los que tenemos visiones diferentes, pero tenemos que empezar por conversar en los puntos en los que estamos alineados y empezar a trabajar juntos en ese sentido, porque al final del día, el futuro del país depende de eso. Es que sinceramente yo pasaría de la teoría a la acción, porque esto va a ser un relajado. ¿Usted invertiría en Panamá como empresaria? O sea, en las condiciones que estamos actuales. Bueno. ¿Le llama la atención invertir en Panamá? Bueno, lo estoy haciendo. Nosotros lo estamos haciendo, evidentemente, porque tenemos muchos años operando en Panamá y porque nuestra actividad está aquí. Pero si fuera una empresa nueva que quiere abrir. Pero mira, te comento algo. Hace un par de semanas estuvimos con una delegación de empresarios franceses que visitaron el país y que visitan el país no porque para ver qué está pasando, ellos vienen porque ellos ya ven oportunidades que piensan que pueden aprovechar en el país. Entonces, yo creo que, como dijo también Marco Fernández en la tercera asamblea ordinaria de la Cámara de Comercio, sabemos que tenemos problemas y que tenemos problemas grandes, pero a la vez también tenemos que ver todos los avances que hemos hecho como país. Y yo creo que el sector privado, en ese sentido, ha sabido muy bien empujar y ha sabido muy bien salir adelante, incluso con dificultades de parte del gobierno. ¿Cómo ve usted la perspectiva del próximo año? ¿Qué va a ser? Bueno, al principio siempre son medio difíciles de arrancar. Eso no es porque sea el 2023, todos los años, pero ahora complicado con el conflicto en Europa. Eso, exacto. Para el próximo año se prevé una recesión en diferentes países del mundo. Ahora bien, una de las cosas que nosotros estamos viendo y que estamos identificando es que probablemente el próximo año el gobierno empieza a empujar muy duro la inversión en infraestructura. Pues eso es supuestamente la promesa, ¿no? Exacto. Que gastar para este año y ahora lo gastan. Bueno, hay que ver si no se lo gastan en política antes, ¿no? Bueno, pensamos que lo van a hacer el próximo año y eso sería algo que podría paliar o evitar el que Panamá sea víctima de una recesión en otros países porque vamos a estar generando nuestro propio movimiento localmente. Pero aún así nuestro crecimiento no va a ser el esperado, o sea, el que estaba proyectado antes de que era una recesión. ¿Para este año? No, para el próximo año, ¿tienen alguna previsión? Para el próximo año no tenemos los números todavía, así te puedo comentar que para este año... ¿En qué cerramos? El primer semestre cerró en 11.8%, si mal no recuerdo la cifra, que es un número extraordinario. De ahí entonces vino julio, julio tuvo un impacto, sin embargo, nuestra perspectiva inicial para el año era de 6.4, 6.5% y esa perspectiva la estamos manteniendo todavía e incluso la estamos revisando un poquito a la alza. O sea, que el año para este año, sí. O sea, que entonces sería un promedio. Entonces, ¿en cuánto cerraría el crecimiento para este año? En este año, las últimas cifras que teníamos estaban alrededor de 7.2%. 7.2%, que es una cifra bastante buena en comparación a otras partes, pero tenemos un problema todavía. Seguimos amenazados por la escasez de productos de Europa y por la alza de combustible que puede afectarnos y cuando eso pasó, el gobierno necesitó meter del subsidio porque se tardó 100 años para hacerlo y eso sigue siendo un factor en contra del crecimiento del país. Porque el subsidio puede acabar. Exacto. Con el tema de escasez, que es algo que nuevamente no está pasando en Panamá solamente, sino que está pasando en diferentes países del mundo, junto con los Estados Unidos, con Costa Rica y con República Dominicana, con quienes se ha formado la Alianza por la Defensa de la Democracia, que tiene un componente empresarial también. Se están explorando todos los temas de near shoring o de friend shoring, que significa ver dónde puedo conseguir todos esos insumos que antes los conseguía en Asia, en China o en otros lugares y entonces ver cómo podemos movernos para tratar de evitar la ruptura en las cadenas de suministro con los países cercanos. ¿Cómo ustedes, como empresarios, pueden ayudar a disminuir el empleo informal, que ahorita está demasiado alto? Bueno, primero se tienen que generar más plazas de trabajo formales y a medida que la economía va mejorando y que, como te dije, un factor muy importante es que estamos viendo ya este año algo de recuperación en los sectores domésticos. A medida que los sectores domésticos sigan recuperándose, se van a generar esas plazas de trabajo y entonces la gente ya va a poder pasarse de sus trabajos informales a trabajos formales y permanentes. Y también tenemos otra situación que el próximo año es prácticamente empieza aún más agitarse la política. ¿Usted cómo ve las próximas elecciones? No me diga qué candidato quiere, pero ve unas elecciones tranquilas o ve unas elecciones convulsionadas. Bueno, vemos unas elecciones complicadas en el sentido de que pensamos que vamos a tener una multiplicidad de candidatos, lo cual evidentemente no es bueno ni para Panamá ni para ningún país, porque al final del día lo que uno quiere es que sea quien sea que gane las elecciones, que se la gane con una mayoría y no que se la gane con un 30, 33% de los votos. Ahora bien, ese panorama todavía está incierto, no se han terminado de definir los candidatos, no sabemos quiénes van a ser, no sabemos cuántos va a haber. Entonces, digamos que eso está como en veremos todavía. Claro, pero estamos viendo ya desde ahora una situación un poco dudosa con respecto al asunto de las firmas en el Tribunal Electoral. Hay muchos cuestionamientos a esa entidad. La designación del nuevo magistrado, ¿cómo la aceptaron ustedes? La verdad que el Tribunal Electoral había sido una institución que había gozado de un gran respeto y de una gran confianza por parte de la ciudadanía. Lamentablemente, cuando vemos situación como esta, como lo del tema de las firmas, como vemos situaciones como elecciones de magistrados que tienen vínculos. A ver, los magistrados todos han tenido vínculos a partidos en algún momento determinado. Sin embargo, estamos viendo que en este momento los electos tienen un vínculo más fuerte todavía a partidos políticos y es una lástima porque son situaciones que le traen duda a una institución que en otro momento tenía mucha confianza de parte de la ciudadanía. ¿Se ha mermado la credibilidad del tribunal con esto? Perdón, es posible que a nivel de la ciudadanía sí se haya mermado un poco la credibilidad de la institución y ellos van a tener que trabajar muy fuertemente en recuperar de vuelta esa credibilidad. Es una lástima. Tenemos un país con muchos problemas y en una tormenta perfecta para que aquí ocurra algo feo. O sea, la verdad espero que esto no sea así y que nos pongamos las pilas y solucionemos esto. Especialmente el tema de la caja de seguro social y algunas otras cosas que podemos sacar adelante. Gracias, Marcelita, por estar con nosotros. Suerte y éxitos en este trabajo. Y estamos a la orden para lo que necesito. Gracias. Gracias. Gracias a usted por estar en sintonía del Polígrafo. Nos vemos la próxima.